No te diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo muero Que entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto que tienes contigo Ustedes de la vida Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro Que entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que con noches Que te acorres con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borrachos de amor Me quedé dormida Si no te imaginas borracha En el lugar de siempre La misma penumbra Los mismos duermes La misma solista Vendiendo sus rosas Y claves blancos A la medianoche A la medianoche A la medianoche Cuantos años juntos Huyendo de todos De los moralistas De los moralistas De los pecunitados Los que no perdonan Los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes En los que no perdonan Los que noوجen En una galicia Los que no perdonan Se entregan La vida Que somos amantes Sin otro vestido Que mañana entiendo Vemos nuestro camino Que somos amantes Que podamos todo A la luz, a la luz en la riva Vemos nuestro camino Que somos amantes Y que en carne, y alma De la luz solo, de peligros Un fin de semana A la luz, a la luz, a la luz Un minuto De la luz, a la luz Un minuto Un minuto Un minuto Música en lugar hasta pronto que somos amantes y que en sangre y alma tan solo pedimos un fin de semana